Seguimos en nuestra lectura de la primera carta a los Corintios. Llevamos ya unos cuantos días acompañados por esta lectura en el primer texto que se lee en la misa todos los días. El hecho de que nuestra iglesia católica le dé tanto espacio a este texto maravilloso muestra por supuesto la importancia que tiene. Primera carta a los Corintios capítulo 15 está San Pablo hablando de la resurrección. Resulta que la resurrección era un tema muy crítico, muy agudo o motivo de discusiones agudas, agrias entre distintas facciones del judaísmo de la época. Por ejemplo, había un grupo, los Saduceos, básicamente la casta sacerdotal de la época, esos no creían en la resurrección. En cambio había otros, especialmente los más comprometidos en la lucha contra el Imperio Romano, que estaban convencidos de la resurrección, lo mismo que los fariseos. Muchas veces hemos visto que los fariseos son contrarios, son enemigos, son opuestos a Cristo. Pero hay un punto en el que los fariseos estaban más cerca de Cristo que los Saduceos y ese punto es la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, los Saduceos no. Uno puede entender por qué los Saduceos no creían en la resurrección. Ellos sabían, después de la historia de los macabeos, aquellos guerrilleros que lucharon contra el Imperio Helenístico, los Saduceos sabían muy bien que cuando una persona está convencida de que hay vida después de esta vida, su capacidad de combate es mucho mayor. Porque claro, el que cree en la resurrección dice, aunque me maten, no solamente un día se logrará la victoria, sino que yo no pierdo. En cambio el que no cree en la resurrección, pues se amilana, se empequeñece frente a la tortura, frente a la persecución, frente a la muerte. El que no cree en la resurrección es mucho más egoísta, mucho más cobarde, se frena mucho más. Y los Saduceos no creían en la resurrección y sobre todo no querían que se predicara la resurrección. Porque si una gran mayoría del pueblo creía en la resurrección, pues iba a formar pelea, iba a formar combate abierto contra los romanos y la única consecuencia que eso podía traer era la destrucción total, cosa que efectivamente sucedió. De todos modos, hacia el año 70 los romanos acabaron completamente con Jerusalén. Así que los Saduceos no creían en la resurrección. Los Celotas, que eran la rama o el grupo más activo políticamente, militarmente contra los romanos, y los Fariseos, esos sí creían. Siendo un término disputado y siendo una enseñanza disputada, pues había gente que quería bajarle el volumen a ese tema y evitarlo en la predicación o decir abiertamente que la resurrección no había sucedido o que no se sabe o que no importa. Curiosamente, también en nuestra época hay incluso teólogos y sacerdotes que hablan de esa manera. Lo disimulan diciendo cosas así un poquito elocuentes, como que en realidad la resurrección de Cristo hay que entenderla como un nuevo fervor, como un nuevo impulso en la fe de los discípulos. Pero la Biblia es muy clara y en esto no hay que llamarse a engaño. La pregunta es qué pasó con el cadáver de Cristo. Y si la respuesta es que el cadáver de Cristo se pudrió, entonces no hay resurrección. Porque esa resurrección del entusiasmo de los discípulos, esa resurrección también la puedes aplicar a Lenin o a Marx o a cualquiera casi. Por eso algunos, tomando una postura saducea o tomando una postura práctica, negaban la resurrección. Y por eso tiene que hablar Pablo en este capítulo 15 de 1 Corintios, diciendo no se dejen engañar. Y no se dejen engañar quiere decir, la victoria de Dios llega hasta ese punto. El mismo que te creó es capaz de recrearte, es capaz de levantarte, es capaz de sacarte de las fauces de la muerte, de ese tamaño, es la victoria de Dios. Y no permitas que te la empequeñezcan. No permitas que te vendan un Dios pequeño. No permitas por conveniencias humanas que desfiguren tu fe.